hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy a jueves julio 4 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos por más ofertas a la tienda de Walgreens este ya sería el segundo vídeo que estoy subiendo el día de hoy por si no has pasado a ver mis vídeos anteriores te invito a que pases a verlos esta oferta le doy gracias a una chica que me dejó un comentario en alguno de los vídeos nada más que no me recuerdo qué vídeo fue este me dejó un comentario en los productos knits ya depende de los cupones que tú tengas en tu aplicación creo que hay un cupón que es personalizado que te puede quedar mucho mejor ok esta oferta va a ser solamente para realizarlo en línea porque porque la oferta de los productos knits estos maquillaje este maquillaje es sólo para realizarlo en línea dice la oferta gastas 20 dólares te estarán dando 5 dólares Walgreens cash rewards recuerden cuando nos dicen la oferta gasta spend no se puede pagar con puntos ok estos son productos de maquillaje ya dependiendo los que tú quieras tomar ahora yo solamente tengo dos cupones uno de cinco dólares en la compra de dos productos knits que se ven así ok la chica que me dejó el comentario me dijo que ya tenía dos cupones de cinco dólares yo ya revisé mis cuentas yo nada más tengo uno probablemente ahí sea un cupón que sea only for you que puedas tener dos cupones de cinco dólares entonces esta oferta te va a quedar mucho mejor también hay productos que están en liquidación ok pero recuerda que esta oferta es para realizarlo en línea porque en la tienda dice que no que solamente es en línea ok entonces ahí están los productos que califican si es que ustedes les gusta esta marca de la marca knits que creo que es new york algo así new york algo así bueno ahí están los productos ok y el otro cupón que yo tengo es este de dos dólares en la compra de uno ok esos son los únicos cupones que yo tengo miren ahí están los productos y hay productos que están en liquidación déjenme ver si aquí los muestra no sé si aquí muestra el producto que yo vi que está en liquidación pero bueno ustedes con calma pueden checar miren este este que cuesta de 8 99 está con el precio de 229 y con el cupón de dos dólares nos quedaría por 29 centavos si es que ustedes los encuentran en su tienda porque aquí no hay en mi alrededor no hay y este que cuesta 229 y hay un cupón de dos dólares ok y está este de los labios que cuesta un dólar y 99 centavos con este cupón de dos dólares pues te queda completamente gratis ok dependiendo si ustedes los encuentran en su tienda si les hacen igualación de precio pues pero el cupón no va a pasar si está menos de dos dólares no pasa pasaría para estos que cuestan 229 te quedarían por 29 centavos para estos productos miren aquí hay otro producto que también está en liquidación este labial de 8 dólares y 49 centavos y lo puedes encontrar por un dólar y 99 centavos ok bueno entonces yo solamente tengo esos dos cupones este estuve agregando productos a mi carrito pero cada producto que tú vayas a agregar este por favor verifica que diga aquí abajo mira aquí gastas 20 en productos nits y obtienes 5 dólares vuelven cash reward te recuerdo que no se puede pagar con puntos porque es una oferta de gasta y solamente se puede hacer en línea para recoger en la tienda en una orden pick up ok en una orden pick up bueno puse algunos productos en el carrito para que te des una idea de que puedes agregar ya depende esto si ya depende de ti que productos quieras yo puse lo que serían dos tres labiales nits con el precio de 6 dólares y 99 centavos en más un total de 20 dólares y 97 centavos por tres más aparte puse uno que está en liquidación de 6 99 a 1 dólar y 79 centavos porque agregué más porque este se me aplicó un código el código waxen me aplicó un dólar y 58 centavos así que tengo que subir un poquito la matemática para que el código no me afecte ok ahí está mi cupón de 5 dólares de los nits y cupón de 2 dólares del otro nits ok ahí están mis cupones digitales mi total de esta compra es de 22 dólares y 76 centavos 22 dólares y 76 centavos vamos a descontar el promos en cupos que sería un dólar y 58 centavos mi cuenta baja a 21 dólares y 18 centavos recuerda que siempre tienes que descontar lo que sería el promos en cupos porque si no lo descuentas este y no llegas a la cantidad no te darían los volver en cash y words aunque aunque se te vean reflejados ahí déjame ver si el otro que es que el otro el otro es sorry 15 ahora sorry 15 nos daría mejor creo que en esta cuenta yo no lo tenía agregado el sobre 15 a mirados 36 mira mejor sería sorry 15 sorry 15 eso en cualquier producto se te va a aplicar y nos descuenta el 15 por ciento entonces nos quedaría un poquito mejor ok entonces serían 22 76 con el código sorry 15 no lo tenía este activo en esta cuenta ese código por eso no se me aplicaba pero pues ahorita me acordé ok 22 76 menos 2.36 mi cuenta baja a 20 dólares y 40 centavos antes de los taxes estamos súper bien para qué porque llegamos a los 20 dólares o más para que nos den los 5 dólares waldring cash y words ok ahí el código el código no nos está afectando en absolutamente nada 20 dólares y 40 centavos descontaremos 7 dólares en cupones si tú tienes el cupón de 5 dólares que sean dos cupones de 5 dólares como me comentó esta chica que le quedó súper buena su oferta entonces tú estarías pagando 10 dólares y 40 centavos pero de los 10 dólares y 40 centavos que no puedes pagar con waldring cash y words tiene que salir de tu paypal de tu tarjeta del banco te estarían dando 5 dólares waldring cash y words quedándote esta compra por 5 dólares y 40 centavos los tres productos o un dólar y centavos cada uno que creo que no es un mal precio si es que te gustan estos productos de nits ok pero en mi caso yo nada más tengo un cupón de 5 dólares y el de 2 dólares entonces aquí de los 20 40 me descontarían 7 dólares estoy pagando antes de los impuestos 13 dólares y 40 centavos me regresan 5 dólares waldring cash y words esta compra me quedaría por 8 dólares y 40 centavos los tres productos no no son tres productos son cuatro productos pero si son cuatro productos son cuatro productos entonces si te regresan a ti si tienes los dos de 5 te quedarían por un dólar y 25 centavos cada uno pero en mi caso como no tengo los dos cupones de 5 tengo uno de 2 y uno de 5 espero explicarme me quedan por 8 40 dividido entre los cuatro productos cada producto por 2 dólares y 10 centavos que no es mucho la diferencia va 2 dólares y 10 centavos si tienes estos dos cupones el de 5 y el de 2 si tienes los dos cupones de 5 te quedarían un dólar y 25 centavos cada uno así que bueno si gustan realizar esta oferta si les gusta estos productos pues súper súper bien recuerden que los precios es antes de impuestos ok y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye